Fumo mucho. Demasiado. Fumo para frotar el tiempo y a veces oigo la radio y oigo pasar la vida como quien pone la radio. Fumo mucho. En el cenicero hay ideas y poemas y voces de amigos que no tengo. Y tengo la boca llena de sangre y sangre que sale de las grietas de mi cráneo y toda mi alma sabe a sangre, sangre fresca no sé si de cerdo o de hombre que soy. En toda mi alma acuchillada por mujeres y niños que se mueven ingenuos, torpes, en esta vida que ya sé. Me palpo el pecho de pronto, nervioso y no siento un corazón. No hay, no existe en nadie esa cosa que llaman corazón, sino quizá en el alcohol, en esa sangre que yo bebo y que es la sangre de Cristo, la única sangre en este mundo que no existe, que es como el mal programado, o como fábrica de vida, o un sastre que ha olvidado quien es y sigue viviendo. O quizá el reloj y las horas pasan. Me palpo nervioso los ojos y los pies y el dedo gordo de la mano lo meto en el ojo y estoy sucio y mi vida oliendo. Y sueño que he vivido, y que me llamo de algún modo, y que este cuento es cierto, este absurdo que delatan mis ojos, este delirio en Veracruz, y que este país es cierto, este lugar parecido al infierno, que llaman España. He oído a los muertos que el infierno es mejor que esto y se parece más. Me digo que soy Pessoa, como Pessoa era Álvaro de Campos. Me digo que estar borracho es no estarlo. Toda la vida es estar borracho de vida y no de muerte. Es una sangre distinta de esa otra espesa, que se cuela por los tejados y por las paredes y los agujeros de la vida. Y es que no hay otra comunión ni otro espasmo que este del vino, y ningún otro sexo ni mujer que el vaso de alcohol besándome los labios, que este vaso de alcohol que llevo en el cerebro, en los pies, en la sangre, que este vaso de vino oscuro, o blanco, o de ginebra, o de ron, o lo que sea, ginebra y cerveza, por ejemplo, que es como la infancia. Y no es huida, ni evasión, ni sueño, sino la única vida real y todo lo posible. Y agarro de nuevo la copa, como el cuello de la vida. Y cuento a algún ser que es probable que esté ahí la vida de los dioses. Y unos días soy Caín, y otros un jugador de póker, que bebe whisky perfectamente, y otros un cazador de dotes, que por otra parte he sido, pero lo mío es como, en dulce pájaro de juventud, un cazador de dotes hermoso y alcohólico, y otros días un asesino tímido y psicótico, y otros alguien que ha muerto quién sabe hace cuánto, en qué ciudad, entre marineros ebrios. Algunos me recuerdan, dicen, con la copa en la mano, hablando mucho, hablando para poder existir, de que no hay nada mejor que decirse a sí mismo una proposición de Witzgen, mientras sube la marea del vino en la sangre y el alma. O bien alguien perdido en las galerías del espejo, buscando a su novia. Y otras veces, soy Abel, que tiene un plan perfecto para rescatar la vida y restaurar a los hombres. Y también a veces lloro por no ser un esclavo negro en el sur, llorando entre las plantaciones. Es tan bella la ruina, tan profunda, sé todos sus colores, y es como una sinfonía, la música del acabamiento, como música que tocan en el más allá. Y ya no tengo sangre en las venas, sino alcohol. Tengo sangre en los ojos, de borracho y el alma invadida de sangre, como de una vomitona. Y vomito el alma por las mañanas, después de pasar toda la noche jurando frente a una muñeca de goma, que existe Dios. Escribir en España no es llorar, es beber, es beber la rabia del que no se resigna a morir en las esquinas. Es beber y maldecir, blasfemar contra España, contra este país sin dioses, pero con estatuas de dioses. Es beber en la iglesia con música de órgano. Es caerse borracho en los recitales y manchas de vino, tinto y sangre, Le Livre de Masque, de Rémy de Gourmont, caerse húmedo, babeante y tonto, y derrumbarse como un árbol ante los farolillos de esta verbena cultural. Escribir en España es tener hasta el borde en la sangre este alcohol de locura, que ya no justifica nada ni nadie, ninguna sombra de las que allí había al principio. Y decir al morir, cuando tenga ya en la boca y cabeza la baba del suicidio, gritarle a las sombras, a las tantas que hay, y fantasmas en este paraíso para espectros, y también a los ciervos que he visto en el bosque, y a los pájaros, y a los lobos en la calle, y acechando en las esquinas.